¿Qué? ¿Por qué viniste hasta ahora? 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 Es una linda camisa, ¿dónde la compraste? Agarré lo primero que tenías, Emilia. ¿De dónde vienes? Fuimos a bailar acá cerca y nos invitó a desayunar. ¿De qué te ríes? No, no. No, me tení los ojos rojos, ¿fumás? ¿Fumaste? No, no, no me gusta que vas de él cuando sale, no te rías, Luquita. Papá estábamos, bailamos. Lo hablamos muy bien, es el tema del alcohol y de las drogas. Lo hablamos muy interesante. No tengas que ser gracioso conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, mi amor. Entonces, hola, China. Bueno, ¿traten los pacifistas? Hola, país. Soy Emilia Sanguinetti trayéndoles las noticias del tiempo. Semana muy calurosa, de gran inestabilidad, producto de un sistema frontal que se va a desplazar. Se nos cubra la de él. Bien. Un cuarto, un cuarto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!